Vamos a resolver tarea 8, problema 23. El problema dice que de esta figura tiene un voltaje Vs, una resistencia, un inductor, otro inductor y otra resistencia, este es de 24, el punto está aquí y el otro está acá, este es de 0.8 Henry's, este es de 0.2 Henry's y este es de 6 ohms, voy a poner la H y la H para que seamos que está en Henry's. Y aquí hay una K. Ok, aquí hay una K. Entonces lo que nos piden es que dado Vs, que es igual a 12 ángulo de 0, y con una omega de 100, nos dicen que encontramos la potencia de 24, de la resistencia de 24, en función de K, el valor del acoplamiento entre los dos inductores. Ok, ahora, este problemita, me lo han preguntado varias veces, ya me acordé, y este problemita tiene, valga la remunerancia, un pequeño problemita, que si mal no recuerdo, es que es algebraicamente muy pesado. Sí, pero bueno, vamos a plantearlo. Uno como esto no va a venir en el examen, porque algebraicamente está muy pesado, pero sí vamos a plantearlo, porque el planteamiento es importante. Quizá no vamos a resolver uno idéntico a este, pero uno parecido. Vamos a ver. Pues lo primero es, vamos a reescribir el circuito en la frecuencia, es decir, lo vamos a pasar a a J, a omegas, etcétera, ¿no? Es decir, esos .5 Henry, pues no los vamos a dejar así, ¿no? Vamos a recordar que la impedancia de un inductor es J, omega L, ¿no? Entonces, el inductor de .2 Henry, lo vamos a escribir como un inductor de .2 por 100, ¿no? Porque 100 es omega, o sea, es de 20 Henry's. Digo, de 20 ohms, perdón. J20 ohms, ¿no? Entonces, este va a ser J20. Y el de .8, pues va a ser de 80 ohms. J80 ohms. Ah, el punto no lo borro. ya lo borré, pero te lo vuelvo a poner. Punto. Y esto sería de J80. Entonces, el circuito ya está escrito en la frecuencia. Entonces, nuestra resistencia, las resistencias se quedan como están, pero esas no se reescriben la frecuencia. Ok. Bien. Ahora, nuestra fuente de voltaje es 12, y para que no haya duda, ahí dice en el examen, en el examen, en el, en la tarea que es 12 volts rms. ¿Ok? Bien. Bueno. Vamos a escribir las ecuaciones de cada uno de los, de los dos lados, del primario y del secundario, o del nodo, o de la, de la malla, perdón, del lado izquierdo y derecho. Vamos a usar un color azulito. No. Este. Entonces, aquí está I1. ¿Ok? Entonces, va a ser menos 12, porque Bs vale 12, acuérdense que empiezo aquí, ¿verdad? Menos 12, más 6 y 1. Y luego viene el voltaje del, ese inductor. Recuerden que los inductores tienen dos voltajes, el propio, o el autoinducido, y el mutuo. El mutuo solo existe cuando hay un acoplamiento con otro inductor. En este caso existe, ese acoplamiento, no sabemos cuánto vale. Solo sabemos que ese acoplamiento, su impedancia es J omega K. ¿Ok? La impedancia mutua, la ZM, es J omega K. Esa K es lo que no sabemos cuánto vale. ¿Ok? Bueno. Entonces, el voltaje autoinducido, si el propio, se saca con de una ley de, está como ley, pseudo ley de Ohm, ¿no? Que sería J20 y 1. ¿Por qué? Pues porque por convención pasiva la corriente está entrando por aquí, ¿no? Si la corriente entra así, la corriente y 1. Ok. Pero, hay otra corriente que es la I2, esta que está aquí. Y eso genera esta corriente que va a generar un voltaje autoinducido, su voltaje propio, digamos, en el otro inductor, en el de J80, como están acoplados, repito, va a generar el voltaje que se genera aquí, va a generar un voltaje acá y el voltaje que se genera aquí va a generar un voltaje acá. Son los voltajes mutuos. Esos voltajes mutuos es el que hay que escribir ahorita. Para eso, tenemos que recordar la anotación punto. Si, como en este caso, la corriente entra por este punto, entonces, el voltaje que produce del otro lado va a tener el positivo en el punto. Pues va a ser así. Para el lado izquierdo en el lado izquierdo se produce un voltaje debido al lado derecho y viceversa. Entonces, repito, la corriente I2 entra por el punto y la regla dice que del otro lado el positivo está en el punto. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi mallita, entonces, aquí dice más, ¿verdad? A más J omega K y 2. ¿Ok? Y ya. Ahora, espérenme un momentito nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? aquí solo quiero hacer una pequeña aclaración. La K que mencionan ahí no es el valor estoy teniendo una pequeña confusión. No es M. Perdón. Esta no es la M que es la que va en esta fórmula de impedancia mutua. hay una K que definimos y que ahorita no recuerdo cómo se llama o ahorita les digo que eh aquí está que definimos como 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 la constante de acopiamiento o una cosa así hasta les digo el nombre porque su profesor tuvo una pequeña un pequeño olvidamiento ahorita les digo cómo se llama y esa K se destine si mal no recuerdo como la raíz de algo pero ahorita les digo espérense ¿dónde estás? No busco mi presentación o mis notas de eso no aquí está ya lo encontré entonces la K de kilo se llama se llama la K ¿cuál le pusimos a la K? a ver si alguien se acuerda ¿dónde está la K? ah ya está aquí ya la K es el coeficiente de acoplamiento sí no constante coeficiente entonces esa K no es la M que es otra cosa entonces esa K disculparán ustedes esa K es la coeficiente de acoplamiento se calcula como M entre L1 L2 raíz ¿sale? entonces no nos dan la K ¿sale? nos dan una parte de la K nos dan L1 y nos dan L2 pero no nos dan la M ¿ok? entonces aquí en esta formulita entonces no va esa K ¿verdad? tiene que ir M nosotros sabemos que la M pues no la tenemos aquí dice no la tenemos porque no tenemos a la K de aquí podemos despejar a la M vamos a despejarla M va a ser igual a la K raíz de L1 L2 M va a ser igual a la K raíz de L1 ¿cuánto vale L1? son valores que venían en el circuito original ¿verdad? vamos a ver L1 vale .2 y L2 vale .8 entonces vamos a sacarle la raíz ya directamente para no estar sufriendo a .2 y a .8 directamente esto la raíz de esos dos valores es 0.4 ¿sale? entonces en vez de M yo podría escribir esto K .4 ok ahorita lo voy a dejar así planteado nada más y ya que le di la vuelta completa a la malla me queda igual a 0 ok vamos a hacer la otra malla empezamos aquí bueno por por 21 ocasiones voy a empezar aquí ya va lo mismo pero bueno no da casi lo mismo será 24 y 2 ya pasé por acá y ahora tengo que recorrer aquí el voltaje propio del inductor J80 pues será más J80 y 2 pero ¿cuál será el mutuo? ah bueno veamos la regla del punto entra del otro lado la corriente por el punto por lo tanto de este lado será más menos recuerden si entra por el punto del otro lado es positivo en el punto entonces el otro voltaje este que es el mutuo va a ser J omega M y 1 porque la genera esta corriente de aquí hace rato quien generó este voltaje mutuo fue I2 es decir esta corriente de acá y esto es igual a cero entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas ok que es lo que tengo que hacer bueno primero sustituir la M finalmente cuando yo sustituyo la M lo único que pasa es que me queda en vez del M me queda la K con un número que es punto 4 sustituyo la W que es 100 ¿sale? ¿cómo me van a quedar estas ecuaciones? bueno las vamos a reescribir aquí no las voy a arreglar mucho menos 12 más 6 y 1 más no es cierto espérate más ah no sí más 6 y 1 perdón más J21 más J omega que es 100 por 4 por punto 4 hace 40 K y 2 100 por punto 4 40 K por y 2 igual a 0 24 y 2 más J 80 y 2 más J 100 por M otra vez 40 K pero ahora es y 1 igual a 0 aquí están mis dos ecuaciones de esas ecuaciones lo que yo tengo que hacer es resolverlas ok eh y bueno pues ya aquí tengo un pequeño problemita chiquito que es que eh yo tendría que despejar la corriente y 2 ¿por qué y 2? porque me piden la potencia de la resistencia de 24 es decir yo tengo que la palabra correcta es resolver resolver para y 2 ¿cómo es eso? una forma es despejar y 1 de cualquiera y eso lo sustituyo sustituir voy a despejar y 1 en la ecuación 1 que es esta la despejo y una vez despejada la meto en la 2 hecho eso eh recuerden recuerden que la potencia en una resistencia es y cuadrada bueno como son rms si mal no recuerdo es y cuadrada r ¿no? pero fíjense que la escribí bien es la magnitud ¿ok? entonces eh lo que tendrán ustedes que hacer es una vez que la despejaron y la sustituyeron este sería i2 rms tendrán que tomar solamente la parte real perdón solamente la perdón la magnitud discúlpenme la magnitud magnitud entonces todo esto que está aquí es mucha talacha algebraica con números y bueno con números complejos por lo tanto está un poco de flojera entonces por eso les decía que no es así como muy divertida esta parte bueno ninguna el problema es si no es muy divertido honestamente pues por eso mi recomendación de que no de que bueno por eso es que les decía que no va a venir un problema de este tipo digamos de aquí para abajo ¿no? pero lo anterior sí lo anterior sí es algo que puede venir yo les doy la K si les doy el valor de K digamos K vale tanto ¿no? y ustedes y les pido encuentren la potencia de 24 pero no en función de K sino más en la potencia de 20 de la resistencia de 24 y les digo que K vale tanto nada más que aquí no les dije el valor de K les pido que encuentren la potencia en función de pero matemáticamente es mucha talacha es demasiada talacha si es una santa friega entonces realmente el problema pues de hecho según yo ya lo había puesto en la tarea pero capaz que no lo puse si no lo puse disculpe es este es opcional porque es mucha talacha matemática ¿ok? pero así se hace el punto es realmente llegar a las ecuaciones las ecuaciones 1 y 2 son las importantes esas son las que realmente interesan o me interesan el 6 más J20 y 1 más el J40 y 2 igual a 0 bueno igual a 12 pues ya despejándola ¿no? y la otra eso es lo que realmente quisiera yo que ustedes pudieran hacer ok y ya eso sería este ese problema el 823 ¿alguna duda de esto? 1 2 3 dudas ok el 830 es un problema que podría verse bueno se ve así como medio apantallador pero no lo es porque no está dibujado como lo solemos ver los magnéticamente acoplados por eso es que se ve así como de miedo ahí está y 1 4 Henry 5 Henry 6 Henry tienen tres inductores les dicen que la corriente y 1 en función del tiempo es 2 coseno de 500 t encontrar la energía máxima de la red del circuito ¿no? energía máxima almacenada ok que pasa que el 4 y el de 6 están acoplados con 3 Henry un acoplamiento hay un acoplamiento de 3 Henry si se los doy así el circuito no se puede resolver qué le falta una fuente mande vamos a suponer que ya están ahorita digamos que la fuente ya te la están dando la fuente es esta que digamos que aunque aparece desconectado digamos que por ahí está una fuente y te dice pero no no te la enseñan pero ahí ahí está y 1 y 1 es una fuente de 2 coseno 500 t pero algo le falta a este circuito para poderse resolver ¿qué le falta? ¿quién me puede decir? bueno vamos a dejarlo así ya te van a dar ¿cuántos? bueno ahí ya escribí cuánto vale y 1 en fasor lo que hice fue pasar la fasor magnitud 2 como este es coseno es directo y como no hay ángulo porque es 500 t y no dice más 20 grados o menos 55 grados no dice ningún ángulo se asumimos que es 0 ¿no? ¿están de acuerdo? ¿cuánto vale omega? 500 500 muy bien y ya marqué esta misma corriente y 1 la fasorial ya la marqué aquí ¿sale? ¿qué tengo que hacer ahora? ya comencé a pasar este circuito a la frecuencia pero todavía no termino ¿qué le falta? ¿qué tengo que pasar todavía a la frecuencia? todavía falta convertir cosas a la frecuencia ya pasé la corriente ya no es ya no es en el tiempo ahora está en la frecuencia ya tiene magnitud y ángulo ¿qué más tengo que pasar a la frecuencia? los inductores claro el de 4 Henry's voy a poner la fórmula se lo tienen que saber ustedes de memoria entonces sí es básica 2000 es J2000 ¿no? no J2K no J2K está bien es lo mismo ¿el otro? 5 Henry's J2.5K muy bien y el otro J3K ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? sí sí muy bien y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una ley de voltada de Kirchhoff vamos a hacer una malla ¿ok? esta corriente y uno va a hacer esto aquí obviamente aquí hay una nubecita conectada entonces la corriente da una vuelta ¿ok? por eso hay corriente si no y uno sería cero pero y uno no es cero y uno es diferente de cero hay corriente hay un circuito nada más que las terminales no nos dicen qué hay de lado izquierdo pero no importa hay una corriente nos están diciendo que vale 2 coseno 500 de T o en fasor 2 ángulo de cero ¿sale? asumimos que es RMS cuando estamos ya hablando de transformadores ¿ok? entonces pues vamos a hacer nuestra nuestra malla ¿no? ¿cómo va? entonces comienzo en esta esquina y comienzo con la de 4 Henry su voltaje propio sería pues J2 bueno lo voy a hacer en él sería el propio J2000 y uno ¿no? y ahora tengo que poner el mutuo el que genera con el que está acoplado ¿sale? está acoplado con el de 6 Henry o más con el que tiene una impedancia de J3000 OMS acuérdense que se mide en OMS la impedancia se mide en OMS ¿qué signo le pongo? ¿cómo determino el signo para ver si le voy a sumar o restar? ah perdón algo algo que se nos pasó no convertimos los 3 Henry a OMS ¿cuál es la impedancia de esos 3 Henry? J1.5K perfecto gracias bueno volvamos a la pregunta que le estaba haciendo ¿cómo voy yo a determinar si sumo o resto el voltaje mutuo el que se genera entre J2000 OMS y J3000K entre esos dos están acoplados con J1.5K OMS ¿cómo determino si lo sumo o lo resto? por los puntitos ¿no? ¿y qué le falta al circuito? los puntitos ah pues sí es lo que les pregunté al principio este circuito no se puede resolver porque le falta algo ¿qué le falta? los puntitos y los puntitos sí vienen en el dibujo pero yo no los puse aquí están los puntitos porque si no los tiene ustedes no saben si se suma o se resta ¿sale? ahora que ya los tienen ah ahora sí ya saben si se suma o se resta veamos la corriente en el que está acoplado es decir en el de 6 Henry's la corriente y uno entra ay Dios mío entra en el punto ¿ya vieron? estoy trabajando en el de 4 pero estoy viendo el mutuo entonces tengo que estudiar el otro punto por eso es que veo ah la corriente entra aquí entonces el positivo va a ser así entonces se suma J1.5K por la corriente que fluye en el de 6 Henry's que en este caso por como están como está el circuito diseñado pues es también en I1 ¿sale? pues es que se ve raro este circuito pero pues así es punto ya así de fácil ya y ya acabé con el de 4 Henry's ya con el de J2000 el propio que es J2001 su voltaje propio y su voltaje mutuo que es J1.5K I1 ¿ok? ¿dudas de esta parte? no o sea el que sigue pues ya es de chocolate porque es más J2.5K o sea este es un inductor bilicorriente o sea no pasa nada se pone así y el J3K pues el propio es normal ¿no? es J3K ah perdón I1 más J3K I1 este ah pero ese está acoplado entonces tengo que revisar por donde entra la corriente al de 4 Henry's entra en el punto ah entonces el voltaje va a ser así entonces también se suma más J1.5K y la corriente que fluye por este también es I1 en ese circuito que es muy particular y ya acabé porque pues ya acabé ya regresé aquí igual a cero entonces tienen una ecuación gigantesca pero solo hay una variable ¿verdad? que es I1 y todas son J tienen que sumar 2000 más 1500 más 2500 más 3000 más 1500 todas son J suman despejan I1 y se acabó ya encontraron y bueno eh bueno realmente no sé ni por qué estoy haciendo esto pero bueno este ok realmente no era necesario hacerlo pero bueno porque uno ya la tiene pero bueno ya practicamos cómo trabajar esta maña que realmente y uno ya la tienen entonces no era necesario hacer nada de esto pero bueno ok eh ok creo que no si era necesario ahorita digo por qué no no hacer lo que acabamos lo que acabamos de hacer porque me emocioné no era por ahí pero sí para sacar la energía porque eh para sacar la energía la fórmula es un medio de Li cuadrada eso es para cada inductor más la mutua aquí voy a ponerle con otros con otros subíndices para no confundirlos es una fórmula general eh a a b este va a ser ln donde n es el enésimo inductor entonces la fórmula de energía ok entonces eh la fórmula que ahorita escribimos de corriente nos serviría si no conociéramos la corriente pero ya la conocemos entonces no no es necesario ser mucho pero bueno eh la fórmula de energía que la acabo de escribir lo que necesitamos hacer con ella es irla aplicando teniendo cuidado nada más con los signos ¿verdad? entonces vamos a ver esta si se trabaja en el tiempo de hecho entonces realmente no hay que pasar a la frecuencia entonces veamos eh un medio primer inductor cuatro corriente al cuadrado solo es una corriente es lo bueno entonces es esta de acá queremos que sea máxima ¿cuándo es un coseno máximo? ¿cuándo es un coseno de qué valores puede tomar coseno? ¿alguien se acuerda? cero bueno el valor máximo ajá de coseno bueno esa parte me quedó horrible recuerden que va de menos uno a uno ¿verdad? esa es la gráfica de coseno de lo que sea ¿no? de x entonces la función coseno tiene su máximo en uno así su valor máximo es uno me refiero más bien su valor máximo es uno y en el caso de coseno de 500t es el mismo caso que coseno de x porque cuando yo pongo que t es igual a cero 500 por cero pues es cero ¿no? pues coseno de cero es uno entonces yo voy a encontrar la energía máxima del circuito cuando t es igual a cero entonces eso quiere decir que la corriente va a valer dos porque miren metan aquí un cero el coseno va a valer uno y dos por uno es dos entonces para el primer inductor ya tienen su energía es al cuadrado ¿verdad? para el siguiente ah pero espérense tiene un mutuo entonces tengo que poner la inductancia mutua que es tres los tres genres de aquí por la corriente que fluye por el inductor de cuatro que es dos en el tiempo cero claro por la corriente que fluye en el otro inductor acoplado que es el de seis genres pero es la misma corriente dos más ya acabé el primer inductor ahora veo con el de cinco genres un medio de cinco por la corriente que fluye por ahí que es la misma al cuadrado más ahora voy con el de seis genres un medio de seis por su corriente al cuadrado más la acoplada que serían tres por y uno por y uno ok pero espérense tantito este término lo estoy repitiendo así estoy estoy haciendo doble acoplamiento cuando solamente hay un acoplamiento no si el acoplamiento ya lo tomé en cuenta no lo puedo tomar dos veces porque no está acoplado doble vez no entonces esa parte en rojo pues no va si el acoplamiento ya lo ya lo tomé en cuenta cuando estudié el primer el de cuatro genres me refiero en el de seis ya no sumo el acoplamiento porque ya lo tomé en cuenta en este circuito en particular como están en es un solo es una sola malla no dos como en los otros casos lo hago así repito porque ya lo tomé en cuenta entonces procedo a hacer las cuentas un medio por cuatro por cuatro que es dieciséis o sea serían ocho ¿no? más doce más cinco por cuatro veinte entre dos es diez más seis por cuatro veinte y cuatro entre dos son doce y esto me daría cuarenta y dos y las unidades de la energía es una dobleu chiquita acuérdense es el joule ahora mucho cuidado porque aquí usé más la fórmula dice más pero yo usé bueno no siempre debe ser más perdón porque esa energía y la energía siempre se almacena entonces aquí siempre es más siempre es más siempre porque la energía los inductores y los capacitores siempre la almacena ¿ok? entonces la primera parte les expliqué nada más por ocio porque me di cuenta que no sirvió bueno sí sirvió para que vieran cómo se hacía por cualquier cosa y la segunda parte es cómo realmente se hace el problema que es para sacar la energía ¿ok? el máximo es simplemente porque el coseno es máximo pues el cero o depende en este caso particular es en cero hay que tener cuidado porque como la t está siendo multiplicada recuerden cuando multiplican la t eso quiere decir que la función se hace así la están como apachurrando en el eje x eso es eso es de cálculo diferencial ahí se ve eso entonces quién sabe en dónde esté el siguiente máximo es decir en qué otro lugar valga cero en qué otro valor de x pero en cero sí seguro si tuviera un ángulo eso haría que la función se moviera en el eje x a la izquierda o a la derecha pero no lo tiene gracias a Dios entonces entonces podemos estar seguros que en t igual a cero es un máximo ok con por situaciones que está así sin ángulo y ya así se hace nada entonces t es la energía máxima ¿alguna duda de este? no queda claro ok algún otro problema que quieran que haga el 25 ok ah ok ah bueno ese que me acaban de pedir con lo que les acabo de explicar ya debe salir así como en dos segundos ok tenemos para la tarea 8 problemas 25 el siguiente dibujito tienen ustedes esto 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 es de un Henry un Henry 10 ohms 20 ohms yo te lo ven con la capa pero bueno un Henry un Henry un Henry y aquí tenemos una fuente de 100 volts RMS los puntos aquí hay una K de 0.5 K1 y aquí hay una K2 de 0.2 la omega es de 100 quieren quieren que encontremos P10 la potencia promedio para la de 10 o entregada a la de 10 la potencia entregada potencia promedio entregada a la de 20 y la potencia generada potencia generada por la fuente por la fuente entregadas esas son las preguntas nada más ok entonces bueno pues vamos a ponerle que esta es I1 I2 I3 sale vamos a ir convirtiendo rápidamente los inductores el inductor de 10 queda como perdón el inductor dice todos quedan como de 100 ¿no? todos son un Henry ¿no? ¿no? entonces sería J100 ¿estamos de acuerdo? estos adiós quedan como J100 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 y J100 ahora la K recuerden que la K que damos que era M entre raíz de L1 L2 por lo tanto K1 que es igual a 0.5 es igual a M1 sobre la raíz de 1 por 1 porque eso valía en los inductores ¿se acuerdan? y por lo tanto M1 es igual a 0.5 ¿sale? entonces vale lo mismo y K2 también va a valer lo mismo que bueno K2 va a ser igual a M2 por la misma lógica de aquí o sea 0.2 ya tengo el valor de M1 y M2 entonces puedo yo aquí escribir ya cuánto valen las M aquí la M1 va a ser J50 y esta va a ser J20 coinciden que las K y las M valen lo mismo pero solo es porque las los inductores valen uno ¿eh? solo y solo por eso ¿eh? no es no siempre es así es una coincidencia y lo hicieron el poner los inductores de uno para que pasara así que ocurriera esto y fuera más fácil resolver el problema ¿ok? no siempre es así ya claro ¿eh? tengan cuidado bueno dicho eso ya podemos nosotros resolver pues las tres mallas porque son mallas lo que se hace empezamos con la malla uno que es esta menos 100 más J100 y 1 ah ahora tengo que ver lo del famoso mutuo ¿verdad? del inductor que voy a marcar ahorita con azul este ok fíjense como la corriente sale del punto ¿ya vieron? es muy importante eso la corriente no entra al punto ¿ya vieron? sale del punto y eso quiere decir que el positivo pues no va a estar en el punto porque eso sería si hubiera entrado pero como no entró sino que salió del punto entonces el positivo no está en el punto eso quiere decir por lo tanto que el positivo no está ahí ¿verdad? pues si no está ahí pues está del otro lado o aquí está el negativo como quieran ustedes ver el chiste es que está al revés porque está al revés todo todo es al revés ¿no? pues la el siguiente término el voltaje mutuo es menos j100 no es cierto menos j50 ¿verdad? vamos a ponerlo en rojo menos j50 por la corriente que la generó y 2 ahora ¿eso quedó claro? esto último ¿por qué es menos j50 y 2? se supone que es menos porque sale ¿no? la flechita la corriente que la genera que es la de la de aquí ahora salió entonces ahora no es ahora no es como siempre que ponemos más menos no ahora fue al revés porque ahora la flecha no entró sino que salió está al revés volteado bueno eso no está eso no está bien dicho bueno es una broma al revés volteado ahora es al revés y ahora vamos con el otro primero es más j100 y 1 me refiero a este pero ahora va su mutuo y pasa lo mismo miren la corriente sale por lo tanto aquí no va el positivo va el negativo entonces menos j20 20 y 3 igual a 0 esa es la ecuación de la malla 1 ok ¿cuántas j1 hay? 200 ¿cuántas j2 menos 50 ¿cuántas j1 hay? j200 ¿cuántas i2 menos j50 ¿cuántas i3 menos j20 y eso es igual a 100 si la despejara ¿no? luego se va con la malla 2 esta fue la malla 1 la malla 2 donde sale a 42 ¿verdad? entonces ya la vieron está aquí entonces pues es obviamente j100 i2 normalito pero ahora ¿cómo va el voltaje? ah bueno a ver la corriente y 1 entra por el punto vean entra por el punto entonces el voltaje va a ser más menos el positivo va a estar en el otro punto como siempre por el caso que acabamos de estudiar los casos los dos casos pasados fueron al revés pero aquí no aquí es entrar en el punto positivo en el punto pero nuestra malla la estamos recorriendo como habitualmente lo hago yo en el sentido de las manecillas del reloj entonces cuando yo hago esto me encuentro el signo menos entonces le pongo menos j50 ¿quién generó esta corriente mutua? la corriente y 1 más y 2 perdón ahora voy con la de 10 ohms 10 y 2 y termine porque claro como siempre pese de aquí la propia del inductor la mutua generada por el acoplado y claro por la por la parte acoplada que es esta ¿verdad? y luego la resistencia de 10 ¿alguna duda de eso? ¿dudas? 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 no y luego pues el 3 ahí está ¿no? y pasa lo mismo perdón la corriente y 1 entra al punto entonces aquí es más menos cuando yo recorro empezando por aquí me encuentro otra vez con J100 el inductor y 3 porque es la malla 3 pero el mutuo es negativo menos J20 y 1 que es quien la genera es y 1 que es la corriente de esta más 20 y 3 entonces mi tercer malla ya tengo mis 3 ecuaciones que tengo que hacer resolverlas solo me interesa encontrar no me interesa entregar todas tengo que encontrar y 1 y 2 y 3 cuando yo las resuelvo como pues como gusten y con sus matrices o como ustedes se deben entender me sale que y 1 es 0.583 ángulo de menos 88.9 grados y 2 es igual a 0.29 ángulo de menos 83.2 grados y 3 es igual a 0.114 ángulo de menos 77.6 grados ¿cómo saco la potencia de la de 10? ah pues muy fácil y 2 al cuadrado y 2 es decir la magnitud por 10 o sea 0.29 al cuadrado por 10 que me da 0.8484 algo watts potencia 20 esta ah pues va a ser 0.114 la y 3 al cuadrado por 20 y eso da 0.26 watts más o menos ¿cómo saco la potencia que genera la fuente la potencia de la fuente ¿no? realmente bueno eso va a ser I1 que es 0.583 corriente por su voltaje que son 100 recuerda que todo está en RMS todo está en RMS por eso que podemos usarlo así directo recuerda que la potencia de una potencia de una fuente es voltaje por corriente por el factor de potencia o en este caso el coseno de teta menos phi donde teta es el ángulo de esta que es 0 y phi es el ángulo de la corriente que sería menos 88.9 o sea se sería 583 por 58.3 perdón porque .583 por 100 es 58.3 por el coseno de 88.9 el signo cambio porque es menos menos 0 menos 88.9 y esto da cuidado acuérdense que son grados 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 debe estar en grados cuando hagan esta operación 1.01 1.1 watts y esto más o menos porque acuérdense que se pierden cifras significativas si ustedes suman 84 más 26 bueno .84 más .26 watts les da 1.1 watts que es lo que debe dar la suma de lo que se genera es lo que se absorbe ok y ya eso es todo dudas espero que con este y el anterior en donde como demás pero bueno explique lo de los puntos que es lo de este tema de los puntos haya quedado claro ese tema de entra sale voltajes polaridades etc el bueno te duda mis estimados alumnos no no ok pues si no hay dudas ya entonces pues ya este nos vemos los que pueden mañana a la hora del examen que habíamos acordado y los que no pues nos vamos a las 11 mando mensaje ahorita mismo para acordar esto bueno para avisarles a todos y pues ya sería todo les ok y pues ya les deseo mucho éxito para mañana muchas gracias por su atención y por haber asistido y por todo y su paciencia